El objetivo de comentar estos eventos es más que nada para dar a conocer que en la Escuela de Medicina estamos por cumplir 50 años y que en realidad el evento fundamental que es el próximo 8 de febrero es simplemente un arranque a una serie de eventos que durante el año vamos a estar realizando. Como todos saben, este septiembre cumple 50 años nuestra universidad de su autonomía y bueno el hecho de que nosotros arranquemos pues es hasta una distinción más a nuestra escuela. Nuestra escuela nace el 8 de febrero de 1968 a iniciativa del entonces gobernador José Ingeniero José Isabel Rodríguez Elías y nuestra escuela es una de las tres a nivel nacional que ha tenido tres acreditaciones, 2008 y 2014 y esto habla de esfuerzo, esto habla de preocuparse por la calidad y esto habla de que nuestra unidad contribuya institucionalmente a ser vistos como una escuela de calidad que podamos presumir donde quiera que estemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!